¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! ¡La luna de mierda! Vamos a hacer un viajecito a Europa. Vaya amor, oficialmente ya en guerras europeas. Me dieron una sorpresa en la historia de que me hicieron... Yo soy fuerte, pero estas cosas me como... Dios ya nos sorprendió, o sea, permítenos que vinieramos a Europa. Pero nos continúa sorprendiendo. Sorprendiendo, va. Sí, definitivamente. ¡Hey! ¡Bienvenidos a un nuevo video de mi canal personal! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! ¡Wow! Después de ese gran video de la boda, que espero que lo haya visto. Vamos con la secuencia de todo esto. ¡La luna de mierda! Y para eso, pues, vamos a hacer un viajecito a Europa. Bastante cálido, rico, sabroso. Vamos bastante equipados, vamos listos. Y quiero saber yo cuántas maletas lleva mi esposa Sofie. Vamos a ver. Porque yo creo que... No creo que lleve muchas. No creo. No creo. ¡Huele, amor! Y todas esas maletas llevas. Sí. ¡A quedarte vas! No. Oficialmente ya somos esposos. A ver, tu anillito. Eso. Ahí está, ¿ves? Y como tradición o costumbre, siempre se celebran las lunas de miel, ¿va? Ya estamos acá en el aeropuerto de El Salvador porque vamos rumbo a Europa. Exactamente, ahorita vamos para Italia. Pero no es la misión llegar a Italia, sino que llegar a la misión llegar a Suiza, ¿va? Sí. ¡Sueño! Tu sueño. Bueno, nuestro sueño, la verdad. Podemos preguntarse por qué tanta maleta. Primero la maleta de Sofie, esa morada, grande y esa rosada. La mía es la típica azul siempre y esta gris. Sí. Y esta que están viendo acá es de una suscriptora que se la llevo, repleta de cosas que ella me pidió. Bueno, llegamos, amor. Aquí fue la que costó traer esas tres maletas, vos. Y te quemaste. Que me quemé. Ahorita vamos a viajar en Copa para Panamá. Las aeronías están llenísimas. Están llenísimas. Y saben ustedes que ahorita para ingresar al parqueo no encontramos parqueo, pero en ningún lado. Está tan lleno, full. Sí, horrible, horrible. Fíjense que el check-in no lo dejó hacer en la página abajo. A saber si nos vayan a cobrar algo. Dicen que es gratis. Estamos documentando las maletas, amor, y se fue la luz aquí en el aeropuerto. Y eso atrasa un poquito más. Vamos a mandar también estas maletas de mano, no sé qué tan seguro pueden ser. Y no hay nada importante ahí. No hay nada importante ahí. No. Toda la ropa. Sí, sí. Allá compramos más. Ah, puede ser. Calmate. Calmate Gucci. Calmate Gucci. ¿Cómo va tu outfit? Aquí mi querida esposa lleva su llenitas Puma. Es que no me gustan los zapatos porque te hacen que te los quites. Su pantaloncito, su camisa Puma y su cangurera Puma. Yo voy a ver, ¿verdad? Zapatitos. Adidas. Ajá. Pants, Adidas. Ajá. Suéter, Adidas. Suéter, Adidas. Camisa, Adidas. Boxer, nada de ver. Cangurera, Adidas. Y mochila. Mochila, Puma. Ah, después me luces a mí. Pero que te quede todo lo que me ves acá. Y todo, todo, todo lo que ves. Lo que es original nada más es esta, la chumpa. Pants no es original. La camiseta sí, la verde. No, tampoco. No. Me pedí la cubre esta. Esta también la cubre. Ah, los zapatos y el chumpa. La original. Sí, a los zapatos, sí. Pero no hagan la bulla ustedes. Bueno, vamos a esperar entonces. Uy, ahí viene. Uy, gracias a Dios. Un dato bastante peculiar. La maleta que ustedes me vieron al principio, que me la encargaba la suscriptora, no me la cobraron. No. Yo pensé que sí, fíjate, pero... Si no teníamos derecho en teoría a la de mano, una de mano y una de bodega cada una. Mandamos la maleta de... De todo, todo mandamos. No, no, no cobraron una extra. Qué chévere. Y el que estaba en la parte le estaba cobrando todo hasta la maleta se le mandó. Le mando a mandarla. Ahorita ya todo bien. Puerto número 15. Y luego vamos para Madrid. y luego para milán vaya por cada vez más cerca que nervios y el amor va que vos solo lo más lejos que ha ido es a panamá y no sabemos que panamá y méxico dentro del avión con las primeras y ninguno no sé por qué siempre que comprando te dejan a la orilla y en medio y ahorita van a dar café sí y ah 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 llegamos amor al aeropuerto de panamá sí y nomás entramos acá y es que este ladito pero está bien caliente no vimos los grados no vimos los grados es el sol a las gradas gracioso la atención de los panameños son un poco fuertes son un poco todos con la verdad hay que ser esto porque había tratado con un par y vaya que talan bien pesado pero bueno como no hay que dejar su teléfono es de soya y es loco como jajaja hay bien común así mira la brocha así como tipo así de los corazones vayan nos detuvimos ahorita a comer la cena más cara en nuestra vida no miren de que a ver yo sé que ustedes van a decir no yo me recomiendo comprar un aporte caro yo entiendo yo entiendo pero que hemos encontrado no hemos encontrado nada que valga la pena y pues usando y saben cuánto nos salían todos estos 30 dólares esto vale 9 dólares que locura esto vale 5 dólares un sándwich un té de canela y un cappuccino le digo a Sophie que no vamos a aguantar no vamos a aguantar el hambre y para estar esperando la del avión pues no yo prefiero comer algo si entonces digamos que esto es lo único más caro o sea hasta aquí ya lo demás baratillo y allá en europa hay cosas baratas 250 de euros así ni modo provecho amor y comamos porque como una hora sale nuestro ya nuestro vuelo y salimos del lugar ahora sí vamos directamente a buscar nuestra puerta son las 7 y algo que bonito que rico se siente este clima ahorita este ladito cuando aterrizamos no se sentía caliente hicimos un en vivo ahí en mi instagram estén pendientes de los instagram de cada uno porque ahí estamos publicando cosas para nosotros créanme que es un privilegio poder contar con su apoyo y con su ayuda entonces es súper bien así que ahorita vamos por la puerta y después la 130 y saben saben algo miren yo compré ahorita porque estaba en panamá están diciendo que es más barata la tecnología eso me estaba diciendo eso entonces yo acabo de comprar una memoria de 64 gb esto me costó amor cuánto 19 dólares y está normalmente vale como 35 40 dólares en el salvador entonces la tecnología aquí en panamá es más barata porque aquí no se paga iba no sé si es ilegal así va ok ya estamos en la puerta de abordaje nos asustamos porque nos llamaron ahorita va nos llamaron que metí en la que metí en la marcha si nos llamaron pero era para hacer el check nada más acá me había asustado dije yo quizás la maleta que llevo extra pero ya todo bien gracias a dios ya tenemos listo vamos juntos también pero no vamos en ventana del amanecer no nos va a poder ver en ventana si aunque mejor ahora sí pero es grande que te parece el cordón igual que yo soy amor como esta impresión es el tipo de aviones y aquí está la almohada colcha ojalá que no venga el de ahí sería chivo como pasarse pero sabes que ventaja que estamos acá nosotros que podemos ir al baño aquí al fondo hay uno y en este caso vaya amor ahorita estamos a punto de despegar disculpa que me que te grabe así pero pagaron todas las luces y no puede activar el flash y cuando comamos en la oscuridad es un gran golpe de repente porque yo te recomiendo que aguantes hasta que tenga comida y después todo lo más que bueno que compramos los boletos antes si alguien lo compra de marzo para acá como son las vacaciones de semana están de súper caro si lo compras con unos tres meses anticipación como 960 como 950 no te asumirás te sentiste el jalón si es un buen jalón y como es más grande como es más grande si quiero ver me vas a decir si sentí o no sentí si se siente se siente bueno ahorita acaba de venir la comida y vamos a ver lo que nos da bueno que sea pasta o pollo 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 miren lo que le dan de comida ah si? bueno va ah si? bueno va ahi esta miren la comidita ahi y eso que es como pureo si como una ensalada digamos esta bien va si esta bien si esta bien la sendita esta muy bien el pollito esta bien bueno y tiene un puré de papa este es arroz en leche te dan un pan y te dan mantequilla te gusta ma? ah? esta rico esta rico va? y dentro de tu mujer puedes pedir gaseosa jugoso hay vino también por lo que toman pero esta bien bueno oye pedimos un poquito de naranja muy rico muy buenas realize y al b vuelos a punto de aterrizar luego de 9 horas de vuelo casi diez ya estamos a 7 minutos ¿Cómo se la ha pasado amor? Dormí un poco ¿Un poco he dormido? ¿Te sentís cansado? ¿No está? Yo también, está bien, siempre te ve hermoso Gracias Ya estamos llegando Ya una hora Dentro de una hora nos bajamos Tenemos que buscar la puerta E72 Ya para Milán Y de ahí pues nada, ya dos horitas Otras dos horitas Para Milán, ya No, 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 no Vaya amor, oficialmente Ya en tierras europeas Ya todos chiquitos Todos chiquitos Todos tu fosos Y es de mediodía Y en El Salvador a las 6 de la mañana Vamos a tener un día viajando Como el salvadoreño Sofía lleva las dos almohadas ahí Y lleva las dos fundas ¿Cómo llaman las dos? Las dos frazadas Las almohaditas para los sillones de la casa Los demás todos lo dejan Y solo una se las trae Por eso tengo una cordita La mochila Miren, vamos a hacer todo Chequeo de inmigración Tenemos que ser bien concisos Porque acuérdate Aquí es tipo Tipo de los Estados Unidos ¿Me entiendes? Te comienzan a hacer preguntas Tras preguntas Uy, pero aquí se equipaje y salida ¿No? Ah, conexión De vuelta Mira, a veces no hay donde perderse Uy, uy, uy Porque me ves ahí Donde va toda la gente Pues no hay donde perderse Ay, qué bonito Ay, qué bonito Aquí se ve, mira Corre amor Son diez a las dos Y hay que estar dos veintiocho Ok, pasamos Control de nos sellaron Y todo Qué rápido hubo O sea, ni siquiera habían personas No nos preguntaron De dónde vienen Pufa el sello ¿No? Ni nos preguntaron ¿Por qué motivo van? O sea, mejor que ¿Hacia dónde? ¿De dónde venimos? Bien fácil Y fue necesario presentar La carta de invitación Ajá ¿Qué pasa? Málaga, Mímich La Habana Miami Salvador Bahía Sofía Sofía ¿Hay un país así o qué? Mira aquí Ahí está E-72 Vaya amor, llegamos Juele, hemos corrido Guau Mira, estamos viendo No tenemos euros Ellos tenían una gran bolsada De euros La regueba Hasta ahora se me está recordando Con una bolsita Que tengo moneditas Así, varias moneditas Así Mira, estas máquinas Amor, es bien común acá Que vos te puede servir Ya, si vos te ve bien Ahí están las máquinas de café Y son bien buenos Como aquí En este lado son cafeteros Y en Milán son más todavía Acá yo fui europeo Otra vez Calmate Estamos viendo y percatando de algo Todos los españoles Bueno, es más que todos los españoles Sino que los europeos Es que como acuérdate Que te ten en cuenta Que por estas zonas Está Israel Pues Jerusalén Entonces de ahí La tierra de Dios Y aquí Dios Tuvo preferencia La verdad Nosotros ya vemos Siendo el bagazo Digamos Así como ya La cola de algo Pues Ajá Yo creo que los latinos Son combinaciones de países Sí, ajá No somos como una raza cabalba Puyo Porque aquí hay europeos Que puyo Digo Payados Me entiendo Somos pasarelas Yo todo quemado Talente me quedan De raro Bueno, aquí vamos Ya vamos a abordar ahorita Bueno, ya entramos al avión Ya me ando ganando de grabar Ya ando cansado Cuando Cuando vayamos a comer Yo aquí cuando comamos Cuando terminemos de comer Como finalizar el video ¿Cómo te sentís? Cansadita Cansada Pero emocionado 24 horas Mira, y en los Alpes En tren En tren Vamos a ir a los Alpes Sí Yo en tren quiero ir Ahorita va a poder ver Un poco de los Alpes Fíjate ¿Cómo? Sí, va a ver un poco De los Alpes ¿Por qué pasan por encima? De los Alpes Y voy a la ventana Ajá Compramos una coca Para los dos Porque ya no aguantamos Como el hambre O sea, se va así Y te dan como un limón No sé por qué Más de un mes No tomar una coca Uy, qué sentí Es que está viendo Los Alpes Desde el cielo Salve Papá 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 Ok, llegamos Uy, qué cansado Siento que este video Lo empezamos Con una energía Y la vamos terminando Con otra Vamos a ver Vamos a puro zombie Vamos Pero por fin llegamos Gracias a Dios Ahora A Milano Papá Papá Ahorita Azúcar Azúcar Que vengan todas las maletas Ahí viene la mía Quizás, mira No, no es la mía Esa Ah, sí Esta es tuya ¿No la identificaste? No es Sanofi ¿Cómo no? Dice tu nombre Este es Alberto Y ahora mía La Mike Mike Esa era roja Bueno, aquí estamos ya con Ángela Ya nos vino aquí a recoger Chao, Ángela Chao, come sal Todo bien Y aquí va Anthony y Ángela Uy, qué malita Sí, una malita Bueno, lo bueno es que voy a quitarme Ay, qué rico Es que este clima estaba alberto No va a ser más chelita Sí Este clima es el perfecto para Sophie De verdad Sí Yo a Tony lo veo después de tres años Como que Ángela ha causado ciertos problemas en Tony Lo que pasa es que para este tiempo está el polen de los árboles Y bastante gente son firmos de alergia Ah, de verdad O sea que todo el mundo anda con el alma Sí Ha cambiado bastantes cosas porque el tema es que venimos Ya no sí estoy Más de que acabal La última vez que venimos hasta René andaba Yo ya es papá Ya es papá Ya es papá el René Cómo cambian las cosas Bueno, llegamos entonces a Milán Luego del 2019 que vine por acá Que venimos con Manique A grabar un par de videos Y ahora pues que nos venimos acá de Luna de Miel Que la misión es llegar a Los Alpes Suizos Y ese viejo Para ellos sí No, hombre, este bolado chula Allá en el de Salvador, hombre No, no puedo, sí ¿Qué marca es esto? Fremont ¿Cómo? Fiat Fiat Ah, la marca Fiat Marca italiana, va Solo sábado y domingo puedo circular todo el día En semana de las 7 de la mañana A las 7 de la noche En Milán, en el centro No puedo ¿Y entonces ahorita andamos de ilegal? No, ahorita me he ido haciendo Esquivando, es todo lo retene Pero ¿y por qué es por el smog? No es porque sea bien Ah, de verdad Lo que pasa es que quiere que uno compre las carros eléctricos Ajá Ah, los carros eléctricos Uy, imagínate Y es más caro todo el eléctrico, todo Sí ¿Cuánto anda un carro eléctrico acá? Depende, más barato, unos 22 quizás Uy, así está carito Ah, chiquitillo Sí Mire, todo bien con la maleta, fíjese ¿La viste? Yo le dije Y si ni no la cobraron No, mire, y fíjese que la clave es porque el otro que estaba en la parte va diciendo Mire, yo no he documentado la maleta de mano para ir a equipar Y le cobraron por la maleta de mano Y nosotros la mandamos de gratis toda Sí, la clave es no decir nada ¿Qué se quebró? Las tiran, sí Se quebró la maleta moral Pero por esa Todos no pueden dar pistas por esa Sí ¿Cuánto no mandamos hablar? Sí, sí Ah, ¿y cuánto más o menos me hubieran dado? Unos 10 pesos No, pero vamos, ¿no? Y esas son manzanas Según ustedes Sí, ya están lavadas Mira la manzana, ¿ves? Manzana, mandarinas También manzana roja Pero a mí me gusta ese sabor Gracias Mira, ya viste cómo van a la... Ajá, 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 los markers Ahí está la gasolinera, eso Y acá está enfrente, ¿ves? Vamos a ver si buscamos un panini Ya con eso vamos a terminar este video No queremos hacerlo muy, muy largo este video Pero ya, ya estamos con todo Estamos emocionados La luna de miel va a ser un éxito total Me siento contento Emocionadísimo Andar con un sufíx Y pues la misión es llegar a las alpes suizas Miren esto, bien común acá Miren, para que vea el cigarrillo Lo boten acá Mira qué rico Dios mío Mira eso, vean No, eso Qué rico eso Hey, Tony, ¿cómo se llaman las brioches? ¿Se llaman? Dios Uy, yo me acuerdo de las brioches Qué rico Qué rico, vean Como tipo pizza calzones Mira qué rico se ve ese pan Te vas a dar gusto aquí comiendo así panini Bufalino Bufalino Uy, qué rico Mira El sabor es de búfalo Es de búfalo Pero no es cerdo eso Ah, es búfalo Se ve bueno esto, va Ya lo había probado ustedes No El próximo video no se lo van a perder Porque ya es visitando Suiza Los Alpes El sueño más grande de Sophie También el mío Poder llegar allá a los Alpes Ya le vamos a preguntar bien a Tony Cómo llegar Tony, queremos un lugar Que no sea tan tan lejos No, 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 todo es romántico Si no, que donde haya miedo Por ejemplo, así como Zermatt Ahí estamos buscando O sea, que sea como fronterizo Que no veamos hasta allá Lejos, va Eh, pero va que es caro, va No Yo estuve viendo ahí Que púh, el hospedaje Por visto Está bueno Está rico, va Bueno, tomamos entonces Ricota es Salimos del market Y qué belleza total Y eso que hemos ahorita Recién entrado a Italia Es muy bonito Italia Definitivamente Tiene como que Es esa parte lujosa ¿Me entiendes? Pero ojo Hemos hecho una pequeña estación Se podría llamar Para poder descansar aquí Uno o dos días Porque nos esperan Los Alpes suizos ¿Cómo te sentís de frío, amor? Muriendo de frío ¿Cuántos grados estamos? A once A once Adivinen ustedes Qué hora son Más o menos Calculándole Yo podría decir Que son las Cinco Seis de la tarde ¿Cuánto horas son a qué hora? Las ocho Las ocho de las noches Son bonitas Miren inocures Que rico el clima Pero saliendo de aquí Me congelé Muy bien Muy agradecidos con Tony Ángela Que se comportan de calidad Sí, definitivamente Son unas grandes personas Antes de terminar este video Nos dieron una sorpresa Ángela Y también Yo soy fuerte Pero estas cosas Me conmueven Porque pues si O sea, no sabes Que solo Dios Puede llegar a tocar A las personas Así de esa forma Y qué bonito Nos dijeron Ángela Y Tony Porque nosotros Nos dijeron Que no iban a hospedar Ahí en la casa Pero miren que viniendo acá Nos sorprendieron Que nos han regalado Quedarnos en este hotel Mirás que bonito Ey, Ángela Muchas gracias En serio Lo agradecemos de todo corazón Ah, es que lo que pasa Que no queríamos hacerle esclavo No, hombre Y mira Yo le digo a Ángela Yo traje el uno Para que juguemos los cuatro Gracias de todo corazón Hay un centro comercial Aquí cerca Qué bonito No le esperábamos En serio No le esperábamos Así son las bendiciones de Dios Sí, gracias De llorar ando Tony, gracias Ángela, gracias Que por cierto Me los bendiga Oiga Aquí se las raza Aquí se las raza Bien Qué bien Vuela Ey, qué chido está la habitación Se pasaron ahí Qué chido Y más que vamos a estar acá Nos dijeron ellos Que dos noches Y el viernes Quedamos para Suiza Oye, cabal Mira Ey, mira 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 Esto Estoy bien común Así en Italia Mira Siempre preguntaba Por qué dos Ya me explicaron Ahora la pregunta va para ella Ahora Así como ustedes Ahorita Que vienen Verdad Con ese vuelo Tan largo No se han lavado Sí Huele mal Huele mal Entonces Ahorita le voy a hacer La demostración Vaya Si usted quiere Claro que se va a bañar ¿Verdad? Pero digamos que ahorita Porque ya no vamos a ir Entonces Esto es para que se laven su parte íntima Ajá Pero dice que hace una ropa Y usted se siente aquí Así Y se lava Y se lava Ok 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 Y se lava Ok Esto es solo por Así ahorita Ok Pero si queríamos Este Después que hacen el dos Se laven Se limpian Ajá Por eso es que existen También Porque dicen Yo no sé Que no se bañan Todos los días Pero Siempre Sus partes Acabarran Dicen ¿Verdad? Para que no Se laven Por el sudor Y todo eso Por el sudor Ajá Y este es Y este es el normal ¿Verdad? Este es el normal Sí, este es el normal Ajá Aquí solo si hacer pipí Por poquita agua Por poquita agua Y este que es más grande Cuando has hecho el dos Puedes apretar los dos también Y aquí Esta es la secadora Porque así como ahorita Que hace frío No es recomendable Salir con pelo mojado Más frío No lo detesta Eso Bien, yuca Ok Así que ese planchadito Ya Ya valió A mí los conectores Son diferentes Miren como son las entradas Acá Que ya pues Ángela Nos vamos a prestar unos adaptadores Y vamos a comprar unos también Y la noche está bien bonita Y ahorita ¿Dónde vamos? Ahorita vamos a ir Al centro de comercio Que está aquí cerca Tres torres Sí Va, tres torres Nos cambiamos y todo Y Ay, vean Si quieren ya darle uso a eso Lávense Sí, está bien Si nos vamos a bañar bien Porque tenemos un día No bañar Yo sentí el patín El agua es tan potable Que nos echamos Es bonito como Dios Te sorprende Primeramente Antes de todo Dijeron que nos iban a echar la mano Que nos hospedamos En la casa de ellos Entonces le dije Gracias Estamos bien felices Y de ahí nos dijeron Ahorita Dijeron Fíjense que van a quedar Donde un amigo Porque Nosotros vamos a ver Unas cosas Y me dije Basta, bueno No hay problema Con penita Porque a saber Quién era el amigo Ajá Yo dije No, ese que el amigo No sabe Se incomoda con nosotros Pero no, hombre Démosle Yo encantado Y cuando voy Me voy estacionando Ahí voy viendo Tipo que dice hotel Y yo me dije A ver que vamos a hacer Yo sinceramente pensaba Que era un edificio Ajá Es que yo vi que ese hotel Pero yo pensé Que algo íbamos a hacer De repente vienen Entramos y nos dicen Este regalo para usted Y a mí se me van a llevar A Grimite también a Sofi Y nos estaba grabando Porque por eso No sabía Por eso mejor Les di contexto Ya después Cuando salimos Ahorita En el video que vieron Pero qué bonito Qué detallazo Esto no me lo esperaba Pero nada Como Dios sorprende Fíjate Qué bonito Dios ya nos sorprendió O sea Permítanos que lleguemos a Europa Pero nos continúa Sorprendiendo Sí, definitivamente Qué bonito Qué lindo es Dios Cómo no agradecerle Y servirle Cuando pasan estas cosas La vista es increíble Unos apartamentos Allá está la cancha Allá está otra Ahorita vamos a cambiarnos Y vamos a bajar ¿Qué hora es? Ahorita son las 8 y media 8 y 39 Y están como que son las 6 y media Ahora sí Nos despedimos De esta aventura Cerramos con troche de oro Así es Primer día Y a veces Sí, qué bonito Disculpen si no le vamos a grabar Demasiados, demasiados videos Queremos también disfrutar Un poquito de la plena de miel Pero sí le vamos a grabar Los artes suizos Pero espero Pues ten pendiente Y dar más de eso Hay las historias Síguenos en Instagram Para que vean las historias Que estamos compartiendo Y gracias a todos Los que nos han apoyado Nos tienen ese cariño Como pareja Qué bonito Lo hacemos de todo corazón Para ustedes Les tenemos mucho aprecio Y pues qué bonito Dios Dios nos deja Solos a sus hijos Y los honra Y los respalda Sobre todas las cosas Qué bonito Así que nosotros Nos vemos hasta acá Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!